Tu sabes, Niki Ma Baby por favor, dame una oportunidad Que me tienes loco, te quiero bonita Dame una oportunidad de poder hacerte mía Creo que voy a enloquecer, let's go, dile Te conocí esa noche y me deslumbré Ya no había otra mujer que a mí me saque los ojos Y me pongo flujo, cuando en la disco te veo mover Ese cuerpo que a ti te da la naturaleza Para romper de mi cabeza, acá va mi la vida Ven a mi consentida, hay esta noche de luna Momento romántico Yo solo quiero acariciarte Besar tus labios y darte mi amor Estoy seguro, nena, que te vas a enamorar de mí Yo solo quiero acariciarte Besar tus labios y darte mi amor Estoy seguro, nena, estoy seguro, nena Oh, que me tienes loco, te quiero bonita Dame la oportunidad de hacerte mía Creo que voy a enloquecer Que me tienes loco Te quiero bonita Dame la oportunidad de poder hacerte mi mujer Oh baby Yo me compré una camisita nueva Para estrenarla cuando salga amor, te verás Ya me imaginé contigo de mi mano Wow, qué sensación, creo que voy a explotar de la emoción Como lo hice a jugar con tu pelo Niña despeinada, vi que sí que me muero Y ahí estoy soñando y estoy viendo el fuego del infierno Que vendrá si me dices que no Yo solo quiero acariciarte Besar tus labios y darte mi amor Estoy seguro nena Que te vas a enamorar de mi Yo solo quiero acariciarte Besar tus labios y darte mi amor Estoy seguro nena Estoy seguro nena Que me tienes loco Te quiero bonita Dame la oportunidad de poder hacerte mía Que me tienes loco Te quiero bonita Dame la oportunidad de poder hacerte mi mujer Creo que voy a enloquecer Que me tienes loco Te quiero bonita En honor a lo que siento por ti baby Somos nosotros Tú sabes Que me tienes loco Te quiero bonita Oh 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 Gracias por ver el video.